La posición del presidente Santos es una posición sana, que hay que apoyarla. Es una posición muy importante para el país. Estamos optimistas y deseamos el mayor hechico posible en esta tarea que ha aprendido el presidente de la República. Creemos desde ya que había que intentarlo y había que pensar en hacer la paz con este grupo al margen de la ley que era la FARC y esperamos con una posibilidad enorme de que esto sea el sitio en el futuro. Yo no tendría inconveniente, me parece que si ese es un punto de acuerdo tendríamos que aceptarlo. Vemos que en nuestro Congreso de la República hoy hay gente que pertenecen a nuestra comisión, inclusive a la plenaria del Senado y de la Cámara, que en el pasado también fueron parte de grupos al margen de la ley, reivindicaron su posición y hoy hacen parte del Congreso y eso no le quitan ni le ponen nada a la oposición que manejan hoy en día.